¿Qué haces? ¿Qué es esto? Por favor, pedir permiso para sacar cosas No tomar cosas sin permiso O lo mato A ver, ¿qué hay? No, no la voy a... No la voy a... Esto sí que me lo quedó Esto sí que me lo quedó Y esto también Vamos a dejar un cartelito No hay carteles aquí Oh no Oh no Bueno, bueno, bueno Vamos a buscar un cartel Uy, cartel Yo no estoy en ningún clan Pero estoy con el coquito No, no No, no, no 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 No, eh 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 No, 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 no ¿Tú crees que porque no estoy con una armadura no me voy a defender? Ok, me resaltaron Qué asquerosos Qué asquerosos Eh Toca robar cosas porque no encuentro nada en la mina Agua Agua me sirve Me sirve el agua No ¿De quién es esta casa? ¿De quién es esta casa? No Lo siento No No No, no, no Me estoy robando Ok, salgo, salgo, salgo Ok, ok Ok, salgo Estoy afuera Estoy afuera Tengo un pedazo de carne Tengo un pedazo de carne No estoy haciendo nada malo Literal No hago nada malo Así que el hijo mío de miel Y me pide Sin avisar No, no No, no No, amigo Creo que me tengo que escapar Ah De mi Ah ¿Sóndra? ¿Hasta? 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 O sea, te aprovechas solo porque no sé jugar Minecraft ¿Hasta? ¿Hasta? Literal, arson o harson o como se pronuncia este meme, se aprovecha que no se juega micrófono. Ah, no, no. Ok, 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 mira. No tengo comida, ¿me puedes dar comida? Espérame, espérame. Ahí, ahorita, te lo pido de una mejor manera. Espera, espera, espera. Te lo puedo de una mejor manera, mi rey. Espérame, espérame. Uy, a ver, uy, uy, a ver, a ver. Ah, mira, esto está mal. Está re complicado hacer esto. Estoy buscando una cosa, pero no la encuentro. Sí, pero es tuyo. ¿Me he visto? Pero estoy detrás de mi. No, acosadora, alejaste de mí. Re acosadora, alejaste de mí. Me está acosando. No, 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 no necesito carbón, tranqui, tranqui, tranqui. Estoy buscando algo porque... Oh, un caballo negro. Oh, no. Ah, no, era azul. Hay caballos azules. ¿Te gusta el caballo? Pues ya no. No, serás... No, ¿qué has hecho? ¿Puerco? ¿Por qué bien puerco? Bueno, dije cuerpo. No, amigo, no encuentro lo que ando buscando. No, 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 fue accidente, fue accidente, fue accidente. Accidente, ¿por qué? No, fue accidente. ¿Fue accidente? No. Es que, amigo, todos me quieren matar aquí. Todavía me quieren matar. Todos me quieren matar. Creo que me destines irme de aquí. No sé, amigo. ¿Quién es el dueño de la casa porque quiero hablar con él? ¿Al privado? Es el lector. Ah, bueno, si no quiere hablar conmigo, me meto a su casa y ya está, ¿no? Uy, así lo invoco. ¡Lo invoqué! Funcionó. Funcionó. Funcionó, aparece aquí. Ven, 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 ven. Pero, ¿a dónde te vas? Ven. Ven. No, 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 no. ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? Siempre quise hacer esto, gente. Quiero hacer un water drop. ¿Quién quiere ver? Algo. Voy a hacer un water drop. Voy a hacer un water drop. ¿Potente el water drop? ¿Potente, potente? Voy a hacer un water drop. A ver. A ver, a ver. Aquí, aquí, aquí. Ok. Tengo una cubeta de agua que se la robé al pana de la casa. Y piedra. Mucha piedra que fue el único que conseguí en la mina. Ok. Me voy a hacer aquí hasta, no sé, muy alto. Ojo. Ok. Ok. ¿Ahí está bien la altura o más? No, 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 no. Es que me pego un guante, maldito, eh. Camilo, Camilo, se ve con la competencia. Ok. Ahí está perfecto, ¿no? No, 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 no. Me he cagado. Me he cagado. No, 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 no. Repico. No, amigo, es que no era... Repico. ¿Y qué hacen ahí? ¿No me vieron? Amigo, esto fue... Gente. A ver, se caigan un segundo. Gente. Épico. Me caí, me caí literal. No, no, no hablo con ustedes, hablo con... Bueno, con la... Con el bot con el que me espectan en mi stream. Yo subí hasta ahí arriba y quería agacharme. Y mirar abajo si la altura era adecuada para tirarme. Pero no presioné el shift y me caí. En eso mi instinto de... Pero... 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 Por favor. I mirar abajo. I mirar abajo. ¿Dónde te quiero? ¿Dónde te quiero? Te quiero, ¿no? ¿Dónde te quiero? . . . . . . . . . ¡Ja! ¡Ja! ¡Corre, perra, corre! Mira, mira, mira Se van a ir Pero me está pensando Que no te siguen mucho No, no ya, no ya Ya, ya terminé Pero que no se sube ¿Tú son de verdad? Pero se hacen yo jugar No, 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 ya fallé No, no mi rey, ya... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¿Cuánto te cargas? No, ¿cómo que solo lo marcó? No vale un tono. ¿Cómo que sí? Hay que robar el mando. Cristo pero, Cristo pero Andrés y más... ¡Lo tengo, lo tengo! Por tu 387 SCP... Sí, alto vara. ¡Uh! Encontré, amigo, esta es la señal La torre de tierra, es la señal, amigo, literal La torre, es la señal para encontrar mi casa La torre de tierra Encontré mi antigua casa, amigo Voy a vivir aquí y ya está Me la llenaron de madera, perfecto Me robé una cubeta de agua, vamos, viejo No, 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 mi casa es de madera, no vengan a quemarme ¿Cómo sabes? ¿Qué? 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 Yo estoy muy pasivo, muy tranquilo ¿My caso? ¿No ayuda a nadie? ¡Suscríbete al canal!